el precio desde mi punto de vista no hay que intentar no condicionarlo al coste sobre todo porque si lo condicionas al coste puede ser que estés perdiendo oportunidades de mayores beneficios obviamente nunca hay que vender por debajo del coste hay que probar y hasta donde tú veas que realmente el mercado te pone cierta fricción a la hora de comprarte nunca hay que hay que competir en precio es mi opinión personal porque el precio es lo último y si tú lo bajas llegará un momento en que hay un límite que no puedas bajar y siempre habrá alguien que lo haga más barato entonces mi opinión muy personal siempre insisto es que el precio no debe de ser determinante ni lo único con lo que negociar